Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de aquí de Tu Rincón Tecnológico. Muchísimas gracias por estar viendo este video. Hoy te traigo el análisis completo después de haberlo usado una semana, este Honor 7X. Un celular de gama media con prestaciones muy interesantes. ¿Quieres saber cómo me has rendido y qué es lo mejor y peor de este móvil? No te desprendas de este video. ¡Comencemos! Como siempre, comencemos hablando acerca del diseño de este nuevo Honor 7X que está construido completamente en aluminio. Con unas líneas por arriba y por abajo que son obviamente de plástico y nos ayudan a la mejor recepción de nuestra señal móvil. Hablando de la señal móvil, me adelanto y te digo que este celular es homologado. Aquí en Bolivia no vas a tener ningún problema de frecuencia, tanto en Tigo, Viva y Entel. Vas a agarrar el 4G LTE móvil. Volviendo a hablar acerca del diseño de este móvil, a la mano se siente muy cómodo este 7X. Podemos agarrarlo tranquilamente, podemos llegar tanto bien al lector de huellas porque está muy bien ubicado y también a los botones de los costados que se sienten muy bien. El color que tengo en mano es el negro, un negro mate por cierto, muy pintudo, muy elegante. A mí me gusta bastante este color, pero lastimosamente este color se convierte en muy pero muy sucio. Seguramente ahí lo estás viendo en las imágenes. Como te decía en el unboxing, tras que lo saqué de la caja ya se me había quedado muchas huellas pegadas atrás. Lo bueno es que trae una fundita de regalo que calza muy bien, de verdad que calza muy bien esta funda. Me ha gustado bastante, así que no vamos a tener problemas en ese caso. A no ser que lo manejemos sin funda, pero es rara la persona que lo maneja sin funda. Es un poco suicida porque no sabemos en qué rato se nos va a caer este móvil y se nos puede destrozar. Describamos completamente este móvil empezando por la parte de atrás. Tenemos por abajo el logo de Honor que si leemos más abajito ahí, más chiquito nos dice Huawei Technologies. Esto es lógico porque como te comentaba en el unboxing, Honor es una submarca de Huawei que cada vez está teniendo más identidad propia y está sacando móviles muy pero muy interesantes. Como por ejemplo hace poco en el IFA de Belén se presentó el Honor Play que todos están locos buscando ese modelo pero lastimosamente te tengo que dar una muy mala noticia. Al parecer este modelo no va a llegar aquí a Bolivia. Te digo esto porque en la información de su página oficial, por cierto ve a seguirlos aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link de la página en Facebook de Honor Bolivia. Y si quieres hacerte escuchar, hacer escuchar un pedido mutuo, ve a preguntar cuándo llegue el Honor Play y tal vez ahí se animen y traigan antes del fin de año el Honor Play aquí a Bolivia. El que sí va a llegar y ya está pronto a ser presentado es el Honor 8X. Un teléfono más que interesante que como te decía está muy pronto a ser presentado aquí en Bolivia. Pero bueno, sigamos hablando sobre este 7X. Por la parte superior tenemos aquí, obviamente de atrás, la dual cámara que está en posición horizontal que por cierto no es tan junta a las dos cámaras como normalmente se suele ver sino que hay un pequeño espacio que las separa. Y a su lado está el flash LED. Más abajo tenemos el lector de huellas dactilares que funciona bastante bien, es muy rápido y fiable así como lo estás viendo en el video. También algo interesante en este móvil de cerca de 200 dólares es que contamos con desbloqueo facial que por cierto no está nada mal, obviamente por este precio no esperemos un desbloqueo facial muy rápido así de locos porque en realidad este Honor 7X cuando activamos el desbloqueo facial se toma el tiempo para pensar y desbloquea. Y bueno, con poca luz no llega a funcionar muy bien. De todos modos se agradece y es interesante que Honor esté incluyendo estas características en modelos de gama media. Que por cierto también me he dado cuenta que los modelos más inferiores, el 7S y el 7A también cuentan con desbloqueo facial. Así que muy interesante la propuesta de Honor que nos ofrece desbloqueo facial en teléfonos de gama media y gama baja. Por la parte de arriba de este móvil tan solo tenemos ahí en solitario un micrófono de cancelación de ruido. En este caso no tenemos ningún puerto infrarrojo. Por la parte derecha de este 7X tenemos los botones físicos de subir y bajar volumen y más abajo está el botón para bloquear y desbloquear nuestro móvil que también obviamente nos sirve para prender y apagar este mismo equipo. Por el otro lado derecho tan solo tenemos la ranura para insertar dos nano SIM o en su defecto una nano SIM más una memoria micro SD que nos servirá para ampliar la memoria de este 7X que por cierto yo creo que va a ser necesario cuando te comente que versión aquí ha llegado a Bolivia. Por la parte de abajo de este Honor tenemos la entrada 3.5 milímetros para la conexión de nuestros auriculares que lastimosamente no nos traen en la caja, no sé por qué. Al lado tenemos el conector micro USB, lastimosamente en este caso no contamos con USB tipo C, lo echamos en falta y también ahí tenemos el micrófono y el altavoz. Ahora por la parte frontal de este celular lógicamente tenemos la cámara frontal, nuestro auricular que nos servirá para las llamadas, los distintos sensores y ahí escondiditos no se ve la verdad, está un LED de notificaciones RGB, es decir de tres colores. Y por último tenemos ahí abajo la botonera de este 7X que por cierto está dentro de la pantalla. Ya que nombramos la pantalla hablemos sobre ella. La pantalla de este Honor 7X es una IPS LCD de 5.93 pulgadas con una resolución de 2160 x 1080 píxeles. Esto quiere decir que tenemos una resolución Full HD Plus, El Plus sabemos que es porque tenemos un aspecto de pantalla, un ratio de pantalla 18 novenos. La densidad de píxeles que alcanza este móvil es de 407 ppi, ocupando el 77% del frontal. Es por el ratio de pantalla y su aprovechamiento del frontal es que Honor llama a esta pantalla Full View. En resumen esta pantalla me parece muy bien calibrada, tiene buenos ángulos de visión, aunque cuando miramos el color blanco puro tira un poco hacia los tonos cálidos. Lo bueno es que dentro de las configuraciones de este 7X tenemos para configurar a nuestro gusto la temperatura del color. Es decir, si nos gustan los colores cálidos o fríos ya depende de cada uno como lo configura. El brillo de esta pantalla también me parece bueno, aunque en luz exterior siento que le faltó un poco de brillo, pero no es algo escandaloso. Hubiera agradecido si que tuviera un poquito más de brillo. En resumen me parece un panel más que todo equilibrado con respecto al precio que nos ofrece este Honor 7X. Comentando acerca del hardware y rendimiento de este 7X, este móvil está potenciado por un chipset Kirin, el 659 para ser más exacto. Este procesador es un octa-core que corre hasta 2.36 GHz. Y para el rendimiento gráfico está acompañada de una GPU Mali-T830, que por cierto estos chipset Kirin son fabricados también por la marca Huawei. El rendimiento de este procesador me parece bueno en el uso del día a día del móvil. En la multitarea se comporta muy bien, como seguro ahí lo estás viendo, no se traba, funciona rápido. Ahora en lo que lastimosamente me ha dejado un sabor agridulce un poco es el rendimiento gráfico. Lastimosamente esta GPU no está hecha para soportar juegos de demasiada exigencia gráfica. Eso sí, si no eres un gamer y que paras probando juegos con alta exigencia gráfica, no vas a tener problema porque juegos de exigencia gráfica media los va a correr tranquilamente y vas a tener una experiencia más que fluida. Este celular fue lanzada en dos configuraciones, 3 GB de RAM más 32 de almacenamiento y 4 GB de RAM más 64 GB de almacenamiento. Lastimosamente a Bolivia solo fue homologada la versión básica la que tengo en mano, la de 3 GB de RAM más 32 de almacenamiento. Por eso te decía hace rato que vas a necesitar ahí la ranura para insertar la microSD para poder ampliar nuestra memoria. Hablemos sobre la batería. Este 7X está equipado con una batería de 3340 mAh que lastimosamente no cuenta con carga rápida. En general el rendimiento de esta batería fue bueno, me dio en un promedio entre 5 a 6 horas de pantalla. Obviamente todo depende del uso que le des. Eso sí, no vas a tener problema en llegar al final del día. La conectividad de este Honor 7X es buena, ya que contamos con Wi-Fi, Bluetooth 4.1, GPS, AGPS, GLONASS y obviamente también tenemos radio FM. Por cierto, este móvil también cuenta con giroscopio, que veo que siempre ahí preguntan en los comentarios, este celular tiene giroscopio, este sí no. Pero veo ahora que muchos fabricantes están echando ahí el giroscopio y no lo están queriendo poner. Por eso desde hoy siempre voy a dar el dato si los móviles cuentan o no con giroscopio. Como te decía, en este caso sí, este Honor 7X tiene giroscopio. Si a ti te interesa bastante lo que es la realidad aumentada, los juegos con también realidad aumentada, no vas a tener problema porque lo va a correr bien este Honor 7X. Este Honor 7X viene equipado con EMUI 5.1, que es la capa de personalización también que tienen los teléfonos Huawei, que corre por encima de Android 7.0 Nowa. Acá es para llamarle un poco la atención a Honor, porque en su presentación del año pasado, finales del año pasado, prometieron que iba a actualizar pronto a Android Oreo. Estamos en más o menos mediados de septiembre y lastimosamente no ha saltado ninguna actualización. Por cierto, lo busqué manualmente ahí en actualizaciones del sistema, sí tenía alguna actualización pendiente, pero no. No tenemos ninguna actualización, ya estamos casi finalizando en el último cuatrimestre del año y por acá no se avisora que haya Android Oreo. Entrando en el apartado fotográfico de este Honor 7X, primeramente hablemos sobre la aplicación de cámara de este móvil, que me parece fácil de usar y completa. Incluso dentro de las opciones tenemos algo interesante que nos permite tomar la foto cuando sonreímos. Me gustó bastante, por cierto, esa opción. Y tenemos muchas, pero muchas opciones dentro. Me pareció muy, pero muy completa. También nos ofrece un modo profesional, donde podremos modificar varios parámetros para tomar fotografías ahí a nuestro gusto. Aquellos que les gusta tomar una fotografía más profesional, van a estar a gusto con este Honor 7X. Ahora sí, hablando sobre los resultados fotográficos de día, esta cámara, como casi la mayoría, toma muy buenas fotos. Tiene un buen nivel de detalle, obviamente esto debido a sus buenos megapíxeles que cuenta. Por cierto, creo que me olvidé mencionar la configuración de estas cámaras. La cámara principal de este 7X es de 16 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 que está acompañada con una cámara secundaria de 2 megapíxeles. Esta cámara secundaria lo que hace es que nos ayuda a recolectar información de la profundidad para posteriormente realizar el modo retrato. Ya que nombramos este modo, este 7X tiene un buen recorte, como lo estás viendo ahí en las imágenes, pero no es tan preciso como esperamos. El desenfoque también, como lo hace Huawei, es artificial a mi gusto. Esto es una opinión personal. De cualquier manera, en líneas generales, toma unas buenas fotos en modo retrato. De noche, lastimosamente, las fotos que toma este móvil ya empiezan a tener ruido. Esto es lógico porque este móvil se encuentra dentro de la gama media. Creo que no tengo más que decir con respecto a la foto nocturna. La cámara frontal de este móvil es de 8 megapíxeles con una apertura focal de 2.0, las cuales toma una buena fotografía de día y de noche. Tiene una buena interpretación de los colores. Y bueno, de noche ahí ya aparece demasiado ruido y baja demasiado la calidad de las fotografías que toma, como ahí estás viendo. Lastimosamente no contamos con un flash frontal, pero ahí tenemos la pantalla que se alumbra al máximo nivel y emula un flash que sí sirve, no vamos a decir que no. Ahí te estoy mostrando algunas imágenes, pero hubiera agradecido que tal vez viniera con un flash frontal. La grabación de video que realiza este móvil es a Full HD y a 30 fotogramas por segundo, que lastimosamente no cuenta con ningún tipo de estabilización, no tiene estabilización óptica ni electrónica. Bueno, vamos concluyendo este análisis de este Honor 7X, como siempre, hablando sobre el precio. El precio con el que lo puedes encontrar este móvil está entre los 205 y 215 dólares. Por cierto, lo puedes encontrar en los distintos comercios de tu ciudad. Si no sabes dónde encontrarlo, te dices aquí abajo que te estoy dejando en la descripción el link de la página de Honor Bolivia para que directamente te contactes con él y le digas estoy en Potosí, estoy en Oruro, estoy en Tarija, ¿dónde puedo pillar este móvil? Y bueno, dando mis conclusiones finales, puedo decir que después de haber usado este móvil por una semana, es una muy buena opción de compra en el rango de precio en el que se encuentra. Contamos con desbloqueo facial, una batería más que aceptable, un diseño muy bonito, unas fotografías que no nos decepcionan y un buen desbloqueo por huellas dactilares. Así que si estás interesado en adquirir este Honor 7X, pues te digo que te lo compres, no le vas a pelar, no te vas a decepcionar para nada este Honor 7X. Bueno amigos, eso ha sido todo por el análisis completo de este Honor 7X, espero que te haya gustado el video, si así ha sido por favor no te olvides de dejar tu like, si no estás suscrito aún a este canal, te recomiendo que lo hagas. Mi nombre es Alejandro Felipe, nos vemos en un próximo video, chau.